lo que pasa gente os traigo aquí un pedazo de vídeo con horizon y me gustaría saber vuestra opinión sobre horizon después del nerfeo ya sabéis que cambiaron el tiempo de la habilidad básica que tiene para alzarse por los aires y básicamente la aumentaron de 16 segundos a 19 creo pero se nota bastante hay muchas veces que intento tirarme la q no lo tengo en la cual la vida entonces me gustaría saber qué opináis sigue estado rota la seguís utilizando o tienen que revertir los cambios así que déjenme los comentarios por el vídeo y os voy leyendo gente dejen un like obviamente let's go seguid viniendo seguid viniendo hombre que me saco aquí 30 kills loco seguid viniendo hombre claro que sí qué suerte tío un tiro por el chaleco cariño aún tienes cuerda yo capa por el amor cierre ¡Suscríbete! 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 ¡Están arriba o que? ¡Suscríbete! Porque se de la Loba Vale, perfecto, más kills Como voy el tío, ¿no? Vale Qué pena que haya muerto Tanta gente, tío O sea, con este ritmo de partida Si quedaran ahora mismo 30 jugadores O 30 y pico, madre mía Podríamos hacer un montón de kills Con este ritmo Lo que pasa es que llevo ya 3 kills y quedan 15, tío Si quedaran 30 por ahí Sacamos 30 kills por ahí Y ganamos A ver si encuentro por aquí munición Porque ya no podéis sin munición, ¿eh? A ver si encuentro Aquí hay, gente Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 3 Muchas gracias por ese pedazo de Brian López Bienvenido a la familia, tío Let's go Let's go Bueno, todavía quedan 15 No ha muerto nadie por ahora ¿Están pegándose? Sí, están pegando Se están pegando, gente ernos "...sonido, tú hundred diegres HS6 V shouting Siento ... ... ... ... ¿Qué? ¿Qué? Pero si del lado... ¿Qué? 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 ¿No a las hit? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sale a la marca roja de impacto? Pero no... No hace daño, en plan, ¿what? Vale, me quedan 4 kills para 20 Hay gente por ahí ¡Atrá! ¡Atrá! No me lo puedo creer, tío, por un pixel No me lo puedo creer, tío ¿Alguien me puede decir por donde han puseado? Porque no se ha escuchado ni un sonido, ¿eh? ¿Alguien me puede explicar de dónde sale esta gente? ¿Y por si te va a matar de un tiro el tío? O sea, en el último segundo Me faltaba un segundo ¡Pum! Me he pegado, tío, me he matado